¡Cien! Buen día, 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 buen día Buen día, caracol Buen día, sol, árbol Buen día, lluvia Buen día, nube Buen día Buen día, 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 buen día... Buen día, Eva. Buen día, manos, piernas... Buen día, cuerpo, buen día. Buen día, día, buen día... Buen día, 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 buen día Buen día, 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 buen día Buen día Buen día, no Buen día ¿A quién le cuesta esta hora de la mañana? Ay, ni me digas A mí, ni se Ni nada Cuesta Soy una lechuga fresca Un aliento No me podía levantar Nunca te podés levantar ¿Cuándo te podés levantar? A las 3 de la tarde tampoco Sí Ay Bueno Estamos un poquito dormidos Pero como siempre le ponemos la mejor A cada mañana en el Club del Moro en la 100 ¿Están bien? A mí no me cuesta porque los amo Los amo y venir a ver No seas falsa, Maju, por favor ¡Qué chupamedia! Anda, anda buscando comida Ay, dejá de agarrarme el brazo, besarme todo Maju, dale ¿Saben con quién soñé anoche? ¿Con quién? ¿Con usted? ¡Ay! Es que ya casi dormimos juntos Porque esto es como en la noche ¿Esto no es así? Bueno, amaneciendo como cada mañana en la 100 Para pasarla bien hasta las 10 Seguimos por mucho más Un pueblito del fin del mundo compite por ser uno de los lugares más lindos del planeta ¡Ay, adónde! Hay un lugar en la Argentina que compite por ser uno de los lugares más bellos del mundo ¿Cuál creen que es? En el sur Bueno, dijiste el fin del mundo ¿Ushuaia será? Sí, dije el fin del mundo No, no lo escuché por mucho Era desordante Villa Traful Vos, Pablo, lo debés conocer Pablo Es un pueblo Escucha, porque vos sos muy, muy del pueblo del sur Vía jamás quemarlo ahí, Pablo, ¿no? Escucha, el pueblito es llamado Toluín Ah, Toluín Toluín Cerca de Tierra del Fuego Toluín es un pueblo Cerca de Ushuaia Cerca de Tierra del Fuego A 100 kilómetros de Ushuaia Este lugar significa corazón Toluín significa corazón ¿Lo conocés, bebé? No, no, no ¿Pero lo habías escuchado nombrar? Sí, sí, claro Bueno, dicen que es uno de los lugares más hermosos del planeta, chicos Del planeta ¿Lo conocés, Pablo? No, no Tan abajo no llegás vos No, sí No me dio el cuero Esto es muy abajo Bueno, uno de los mayores atractivos de Toluín Es el lago Fagnano Que se trata de un espejo de agua Compartido entre Argentina y Chile Son 600 kilómetros cuadrados de lago Dicen que es un lugar paradisíaco Dicen que caminar por las orillas de ese lago en Toluín Y hacer un picnic Son dos planazos Debe ser free one, ¿no? Según cuando es el picnic Baja temperatura No levantemos mucho el agispero Porque lo van a venir a comprar Muy lindo, eh Dicen que viene alguien y se hace una casita Che, no me dicen cómo se llama Toluín Tol-H-O-Win Tol-Win Qué lindo que es Muy lindo ¿Cuál es el lugar más lindo que conocen de la Argentina? Bueno, yo conozco Calafate Ay, Cafayate Bariloche A mí Bariloche es lo más No conozco Después de este estudio San Martín de los Andes Después de este estudio con esta gente Con este maravilloso grupo humano Me gusta Villa Traful Villa Traful me parece precioso Y Ushuaia también ¿Cuál costi? Bueno, tuve la suerte de recorrer mucho Argentina Sí, no sé si Bueno, los dos extremos El sur y el norte Tilcara es una cosa Pumamarca es una cosa Que no se puede creer Calafate Bariloche Como decía Fer Bariloche Y hay lugares de Córdoba Que no puedes creer Para ser que escuchaba Sé que escuchaba el otro día Que De hecho creo que lo comentamos acá El Hotel Meliá De las Cataratas Sí Está considerando Los mejores hoteles del mundo Y claro Con esa vista Pero que está dentro de la Cataratas Dentro que está Dentro del parque No puedes creer lo que es Pasa en la pileta Y ve las Cataratas No puedes creer lo que es En ese lugar Cuando yo era chica Estaba de modo el mayorazgo A lo mejor es ese Que se heredó o no Lo que es el Ceratón Ah, mirá Yo conocí el Ceratón Ceratón, claro Pero bueno Cataratas es un lugar, eh Es hermoso Bueno, es maravilla del mundo Sí Mirá, Cataratas Para mí Bueno, Bariloche San Martín de los Andes, chicos Sí Villa La Angostura Que está ahí Villa La Angostura No, no, no Chico ¿Vos sabés que vos Vais a Villa La Angostura? Y es como Un cuento No, parece que Es un cuadro Parece una escenografía Porque vos decís Esto no puede estar tan bien Porque el arbolito Cae justo en el lago En el lago de la cosa Y la piedrita Y la cosa Todo es como perfecto Como puesto Cinematográficamente Es una locura La belleza de nuestro país Yo más abajo no conozco Ushuaia es muy No conozco Ushuaia Estoy a punto de ir este año Impresionante Ushuaia lo que tiene Bueno, es una arquitectura Muy particular Porque tienen que tener Unos techos especiales O sea, no vas a buscar Grandes casas Pero lo que tiene Es ese contraste Que vos tenés el mar Y te das vuelta Y la cordillera atrás El faro del fin del mundo Había algo que se llamaba El sur también existe No, es una frase Que se dice El sur también existe ¿Por? ¿Programa? Puede ser Sí, bueno De paisajes del sur De nombre de vino también Claro Y mi tal y grande Cuando tenía el programa Decía Y hoy saludamos A la gente de Avellaneda Porque el sur También existe Claro Se me hacía Como que era un En el norte También lugares espectaculares Chico Cafa, ya te amo Igual quiero conocer Salta Sí, ay, qué lindo Bueno, también es maravilla Del mundo Los esteros de Liberá En Mendoza, chicos El lugar de Córdoba El lugar de qué En Córdoba Bien Vamos Córdoba En San Luis, chicos En Salta Salta Es espectacular Sí, San Juan Y Córdoba, como dice Tiene unos lugares Sí, impresionantes Hermosos De Formosa El Chaco Santiago del Estero Tucumán Bueno, todas las provincias Aguanten Argentina Ay, Dios Qué fiaca Ay, pero dejá de bostezar Luis, no veas que estoy al lado Disculpame, querida Que yo llegué muy temprano hoy, eh Ay, ya que me decís eso ¿Lo viste, Marcelo? ¿Qué, Marcelo? El que se acuesta con tu mujer Sí, pero así no es el chiste, querida ¿Cuál chiste? Vos me querés infartar Pero la pucha Mejor sigamos con el programa Hasta las 10 de la mañana Un club abierto Sin derecho de admisión El Club del Mono En la mañana de la ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en esta mañana Aquí en el Club del Monolacín ¿Cómo le está pasando? Muy bien Acá siempre se la pasa bien Siempre se la pasa bien Más o menos uno se siente cómoda Son tantos años haciendo esto que amamos Este programa que es de todos ustedes Que están ahí en la Argentina y en el mundo Escuchándonos A lo mejor desde lugares remotos, ¿no? Donde quiera que estés te saludamos Saludemos a la gente, chicos Hola, hola, hola Hola, hola Hola Bonchía Hola Bueno, Cristian, a ver, contame un poquito Cómo va a estar el día de hoy A ver para qué nos preparamos, ¿no? Los que estén por salir de casa ¿Qué se tienen que poner? A ver, contame Se tienen que abrigar Fundamental eso a esta hora Porque 8 grados, 8 Marca el termómetro Pero la térmica está más abajo Hay vientito que lleva la temperatura A los 7 grados Así que abrigados Después no va a ser mucho frío Hoy durante el día 14 la máxima pronosticada No se esperan lluvias hoy Sí, muchas nubes sobre la ciudad Hay 5 aromas que provocan felicidad ¿Cuál creen que son? Aroma café Vainilla La vainilla El del cajero automático El del dinero Ah, el dólar Jasmín Jasmín Sí, el olor a platita A dólar Auto nuevo Tampoco Bueno, voy del 5 al 1 Puesto número 5, el Neroli ¿Eh? Ah, Neroli El Neroli es un aceite Que puede aliviar los síntomas de, bueno, muchas cosas Ok Es un aceite que es esencial La lavanda Sí, sí, es verdad A mi vieja le gusta la lavanda No falla La lavanda alivia el estrés, la ansiedad, es calmante, es analgésico Para dormir Siempre hay que tener lavanda cerca de los lugares donde uno no lo va a darme Sí Ajá Los cítricos Ay, qué rico El cítrico lo que pasa es que a mí con el limón me da olor a limpio Claro Sí Porque ese olor es Da Limón, muchos de los desodorantes para piso tienen olor a limón Limón, el pomelo me gusta Y los perfumes también Los perfumes lo que más tienen es bergamota, Marcela Aunque suene graciosa Ay, cómo me gusta la bergamota Sí, venís Por favor, Marcela Enbebida en bergamota Generalmente La bergamota es como la mandarina Es más grande Más grande Pero es prima hermana Ah Pero generalmente los perfumes cítricos que nos gustan tantos tienen bergamota Bueno, el té, el Earl Grey es Sí Earl Grey O no Bueno, y el romero, el romero Chiquito Ah, este, bravo, me encanta No hablan de la vainilla El romero tiene propiedades estimulantes, antioxidantes, antiinflamatorias Mejora la memoria y la atención Muy bien Igual es invasivo el romero Sí El aroma Y el aroma más importante En cuanto a la felicidad No, no es la vainilla Café Lavanda Ah ¿En serio? ¿Cuál es? Un café, Pablo Adivines, Santi Un estudio publicado por una revista científica Demostró que el olor a café Mejora el rendimiento cognitivo Las expectativas del éxito Cuando uno hace algo El aprendizaje Porque aumenta la dopamina Mirá Qué rico Dicen que cuando uno no toma solamente Sino cuando huele a café Es como que te levantas Bueno, en la novela café con aroma de mujer Ellos hacen el amor en los cafetales No ¿Cómo los cafetales? Ellos son Él es muy rico, muy rico, muy rico Y tiene cafetales Y ella es una recogedora de café La gaviota Y la recogen la garra de grano Y entonces Ella lo salva Al dueño de la estancia De una De una ¿Recogiendo? No, claro Ella descubre que lo van a secuestrar Y ahí sale el café latte Café con leche Entonces descubre que lo van a secuestrar al hombre Entonces le avisa que yo Y le salva la vida Entonces el dueño ¿Qué decide hacerle? Una novela Claro ¿Vos haces una novela con esto? No, le regala un terreno Una parcela Para que siempre café Pero no va a qué Se muere sin firmárselo Y bueno Entonces ellas La lucha de ellas Es toda la novela Anda a pedirle a Magoya Claro ¿De dónde viene Magoya a todo esto? A ver De Lunfardo De Ricardo Ford ¿La van a dar en el canal ahora? No sé si no viene de la época de De Ricardo Ford ¿No viste que ha sido un comercial? No, pero viene de la época de Anda a cobrarle a Magoya Palabra de Lunfardo Muy utilizada Entre argentinos y uruguayos Para mandar al diablo a alguien Para señalar que no se le cree lo que dice Creo que el que la impuso fue Perón ¿A la Magoya? Ahora Hay un ¿A la Magoya? Hay un tango de Marina Walsh Que dice Anda, contásela a Magoya Es igual que Montoto Un NN Claro Un Montoto Montoto Bueno, Natalia Bueno, el aroma que más les gusta a ustedes Que más así se la levanta Se la sube La nafta, me encanta Ay, no La nafta Bueno Sí, el olor a free shop Ay, qué nivel La tuya, nena El olor a No, cuando entras A algún lugar No, lo que quiero decir El olor a VIP Amar Amar también Sí, amar también En el 6 hay lindo olor Sí, el olor a free shop No, porque es como el olor a viaje Eso es un momento Viste que en el free shop Te probás tantas cosas Que en el momento Te decís ¿Qué olor a café? Hay que olor a café ¿Vos, Marcela? Sí, claro Amar me gusta A dólar A dólar No, no, pero No, me gusta Bueno A macho Tienes que decir vos, Marcela Macho A fero mono A olor a macho A boxeor usado A testosterona Igual no estoy para eso En este momento Aviso ya Pará, pará Escuchá Hacerme acordar en el corte Tengo algo que contarte a vos No, yo lo tengo que contar también Porque Marcela A bandina A mí me gusta No Porque da limpio Me da que está limpio A bebés Lo comentábamos otra vez Miren lo que es la magia Y la maravilla De la naturaleza Digo mágico Porque para ambos generos Despierta algo distinto Casi mágico El olor a bebé Viste que los bebés Tienen un olor particular Es el olorcito Del cuellito del bebé Dicen ese olor Que ponen alerta A la madre A la hembra Y cede y calma Al macho Esto viene desde Que el mundo es mundo Donde esa mujer Que paría a ese hijo Lo tenía que Proteger Claro Y al papá Por cualquier ataque Lo tenía que calmar Está científicamente comprobado Un científico Me discutió Un científico No, un psicólogo Me discutió Que el instinto maternal No existía Me dijo Para mucha Para gran parte De la ciencia Piensa en eso Claro Pero si es algo subjetivo Sí Es discutible Hay otros psicólogos Que te dicen que sí Son ramas Yo te digo Una psicóloga Una vez me dijo Que estaba mal Que mi pibe Se pasara a mi cama Y me pides amoroso Bueno Bebe Cuero El olor a 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 cuero A mí me gusta Me gusta el olor a verano Ay, sí El aroma cuando abrís la puerta Me gusta el olor a A tanga A Rico Sí, tanga si te gusta Sí, sí Claro Me gusta el olor a No, si te gusta La partener, digamos Viste que los olores De la pareja Cuando te atrae mucho a alguien Si te gusta, claro Si te calienta mucho a la persona Te gustan esos olores Si te gusta mucho a la persona Con alguien que no te gustó De inmediato te vas a bañar El bizcochuelo No, pero El olor a bizcochuelo El rico olor al bizcochuelo El olor a flan El olor a flan El olor a pasto mojado Es lindo también Tierra mojada Tierra mojada Como María va O pasto cortado Sí Chubia No, pasto cortado no me gusta Porque me acordé Cuando era chica Me obligaron a cortar el pasto Bueno Aromas El aroma que más la sube Es el de café A tostadas A tostadas es rico Sí El olor a tostadas Ahora vieron que El olor a hogar El olor a pan Yo sé que Sí Yo sé que ahora Hay café de esto Café del otro Café de auto Café de bueno Pero el olor que yo sentía Hace muchos años De cuando entrabas a un bar Ese olor al cafecito Yo sigo sin sentirlo Y si está que recongestionada ¿Qué vas a sentir? Claro Con los mocos ¿Sabes qué no? No, no, en serio Que no siento ningún café El lácteo Tiene que hacer cappuccino Es caliente ¿Estás hablando hoy? Sí, no Escúchame Y hay un olor feo Que no me gusta ¿Cuál? El de la leche hervida Ay, no, no me gusta No, pero hay peores Hay peores No, la leche hervida me da Hay peores El olor a brócoli Bueno, a mí me gusta mucho El olor del sándalo Sí Yo Cántale, palo santo Prendo mucho Sí Buenos aromas Buen día Buen día, buen día Buen día ¿Cómo están? Acá el doctor ¿Eh? Amaneciendo con todos ustedes Como siempre El Club del Moro Haciéndoles compañía Como todas las mañanas Y recién pensaba Otro mañanero Como el de hoy Y me quedo sin lengua Hirviendo los mates Che Hirviendo Vamos Que sigue el programa Hasta las 10 de la mañana Bueno, según la ciencia Las infidelizas en la pareja Surgen ¿En qué momento de la relación? De casados ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vacaciones ¿En vacaciones? Vacaciones ¿En qué momento somos más Virales Vacaciones Piratas O más cornudos? Segundo Puede pasar Segundo lo que te pase Para que venga, ¿no? Para mí es verano o vacaciones El invierno, digo yo Tanto las mujeres como los hombres Tienen más posibilidad de ser infieles ¿En qué momento? ¿En qué El verano No, ¿qué número? Ah ¿De la relación? ¿En los 40? A los 5 años Ah 3 ¿5 años de relación? 3 ¿A los 3 años de pareja? No, ahí estás enamorado A los 15 años de relación ¿Cómo se llama la película? Séptimo La comenzación del séptimo año Es Siempre Es cierto De acuerdo a miles de parejas Estudiadas La mayoría de las parejas En el séptimo año De conocerse Claro Después de los 7 años No hay mucho más misterio De lo que ya conocés Con lo boli y con lo malo Sí, sí Como que se va desgastando La cosa Y bueno ¿Alguien acá tiene más de 7 años de pareja? Yo No Sí, claro 13 Yo también ¿Vos han hecho cuánto? No, y menos de 7 Estamos en 6 No te acordás Decís menos de 7 Porque no te acordás No, porque No, porque No, porque No, porque No, porque Y bien arrancó el Club del Moro En la 100 Diciembre No sabemos Diciembre Corría diciembre El año No, para Acá cuando ¿Cuándo cumplimos? No, empiecemos con la fecha No, 4 de diciembre 26, perdón ¿Cumplimos 7 años acá? Claro 6 ¿6 o 7? No, 7 Bueno No, chicos, 6 6 En diciembre de este año Vamos a cumplir 7 7 Por eso te digo 7 ya Claro, 2016, 2023, amor 7 ¿En serio? ¿Hace más de 10 años Yo sé el look arriba del Yo no lo puedo creer ¿7 años vamos a estar acá? Sí Así que con la radio La relación Tu voz tormentosa Empieza ahora Claro ¡Ay no, por favor! En el séptimo año Hasta ahora fue la panacea Hasta ahora fue la pareja nueva Hasta ahora, Marcela, estábamos enamorados Claro Ahora empieza la infidelidad Va para la relación de pareja Nacho, hace más de 7 que estás No, Costi Sí, cuando se casó Guille Pero ahí arrancamos a salir ahí Bueno, entonces Digo, oficialmente Estás en 7 años En diciembre del... ¿Puedo preguntar algo al aire? No, no, no pregunte No, no, no No arruinemos esto Hay gente que va a salir herida de esto Yo te digo Son casi 7 Por eso va de la mano Un día estaba haciendo el móvil Con una famosa muy importante Este año Y no sé quién tiene la brillante idea El día se levantó Una de las panelistas le dijo Chicos, ¿y hace cuánto tiempo que están juntos? Y ella en un momento empezó a hacer una cuenta Que no daban Porque 2 más 2 era 8 Claro Y yo paré esto y dije en un momento Vamos a dejar el tema de las fechas acá Vamos a pasar a otra pregunta Porque no le va a dar nunca las cuentas Claro Bueno, cuestión que ahora arrancaríamos en diciembre Supuestamente arrancaríamos la crisis Decís vos ¿Cómo en diciembre? Si estabas... ¿Hablas de tu matrimonio o hablás de la...? No, hablamos del Club del Moro Ah Matrimonio de la radio Del Club del Moro, digo Con tal de no hablar de los años tuyos Vos ya te fuiste acá Que no, no, Nacho Pero por favor Fernanda Es la misma chica que... ¡Basta! ¡Oiga! ¿Qué hiciste ahora? ¿Pero qué me estás preguntando? Ah Listo Bueno No entiendo la pregunta Bueno, ¿ahí? Sí Hubo un cumpleaños, me acuerdo ¿Qué cumpleaños, Fer? No sé de lo que me hablás No está todo dicho No, no está dicho dicho ¡Qué triste! Horrible porque siembran un mante de sospecha con la persona más... Claro, más... Más horrible Sí Buena la... Cuidado ¿Cómo me quieren ensuciar? No, no ¿Cómo me quieren ensuciar? No, no Que no den la fecha de inicio, que no den los números, no tiene que ver con esto Me quieren ensuciar con cualquier cosa No, no, no No hay posibilidad alguna, Nacho No, Nati, Nati Soy impoluto Nati es una joda que le estoy haciendo porque él es tan bueno El más bueno Bueno ¿Cómo se supera una crisis? ¿Cómo? ¿Cómo? Con más crisis Hablá, hablando Dialogando, Santi O sea, para un poco Superarla ¿A qué nos referimos con superarla? Que le voy a decir, bueno, nos olvidamos de todo O le digo chau y empiezo con otro No, hablando las cosas Para, yo nunca me separé, estoy hace muchos años con mi mujer Pero hay un momento en la pareja que uno dice, me voy ¿Existe eso como en la novela de me voy del portazo y te vas? Y sí, obvio Una amiga mía se está separando No ¿Gercio qué sé? Porque hablaste de infidelidad de años Se paró, la Gercio se paró y se fue No sé qué hace, Liana Estoy acá masajeándome contra el ángulo de la pared No sé chico, estamos hablando de infidelidad de si la Gercio se paró y se fue Porque realmente tengo la... No, que la Gercio mata antes de... Yo me estoy preparando, estoy calentando el cuerpo Amiga mía se está separando, duermen en cuartos separados Ajá Sí Entonces otro amigo mío le dijo Eh... Decirle que se vaya Pero decírselo en un lugar público ¡Ay, no! ¿Por qué? Entonces yo le digo, ¿por qué en un lugar público? Y dice, bueno... Ah, en un lugar público, no en público No, no, en un lugar público Claro, en un bar, en un restaurante En un espectáculo Por si le agarra el ataque a él Exacto En el cine Sí Andá al bingo y decirle, mirá, no quiero estar más con vos Te tenés que ir Claro, no que estés solo Pero cuando vos te estás separando Eh... O sea... No, para una... Mirá lo que le pasa a un amigo La mujer lo llama, qué sé yo Tenemos que hablar, tenemos que hablar Y dice, me quiero separar todo Te tenés que ir Ah Claro, eso te iba a decir ¿Cómo es? Él se tuvo que ir Y sí Pero él no se quería separar Y un día de un día parado le hicieron las varijas Te tenés que ir Y sí El departamento era obviamente los dos Pero como tienen hijos, se quedaron los chicos ahí El que corresponde Pero qué tremendo que te echen de tu vida ¿Entendés? Porque una cosa es que vos tengas ganas de irte a la mierda Vos no decís, bueno, tomás el envión y te vas Ahora, si vos no te querés separar y te dicen Por eso, ¿cómo sería? Porque ella dice, yo no quiero nada Le digo, vos, la mitad de todo esto es tuyo Claro Eso con el tiempo tiene que ordenarse Tan estúpida vas a ser Yo no quiero nada No, no, no Todo es de la pareja Por eso Pero eso lleva un tiempo No es que te lo llevas puesto eso Pero ella en la urgencia de separarse Si lo hicieron juntos, está bien Fer, vos te levantes, te separaste Fue con una mudanza Lo de Fernández es increíble Porque ellos se iban a mudar Mirá, el matrimonio Hablame de matrimonio feliz Hablame de pareja feliz Con una mudanza Si iban a mudar Él le cargó el camión y le dijo chau ¿Cómo chau? ¿Se van ustedes? Sí, váyanse ¿Ah, sí? Y... Es de película, Fer Sí, tremendo Es de una serie Porque además después los nenes lloraban No, un horror Sí Y yo me enfermo Le digo, ¿podés venir a agarrar? No, vos te quisiste puderme Dijo, chau No, no, es un horror Ay, qué horror Sí Encima dije, bueno Voy a inaugurar el baño Que tenía un hidromasaje ¿Viste? Y digo, claro Y andaba No andaba No andaba No Y claro, porque cuando vos recién te mudás Y están las cosas recién hechas En el mundo Carbonell nada anda Nada funciona Es el metaverso Reparación de Carbonell Donde nada funciona Tuve que llamar a alguien Bueno, no importa Yo pensaba relajarme Y un ratito con unas burbujitas tampoco Pero él no quería mudarse Por eso te dijo ¿Vos te querías mudarte? No, mudarse No, el tipo se regresó acá encima Y no tuvo los testículos Para afrontar la situación de otra manera Y elegió el peor momento Ah Aparte imagínate con la tensión Y el quilombo de una mudanza Con chicos Con chicos Que te digan La verdad que se van ustedes Pero encima mismo Me pasó con el camión de la mudanza Me habían dicho A las 10 estamos ahí Sí Y resulta que eran Perdón por los ruidos Y resulta que eran Las 11 y el camión de la mudanza no venía No venía Ay, Dios mío Entonces yo llamo y digo Discúlpeme A todo esto yo con el espelote de Te mudás vos sola Me dicen No, pero era mañana señora No Me está cargando Tengo que entregar el departamento Antes de la ula Después tengo todo embalado Todo embalado Los dos pibes acá No le iba a decir Me dejó mi marido Y No, junto Y dijo Bueno, ahora le mando otro camión Pero aguánteme Que no sé a qué hora llego Y me tuve que quedar ahí Esperando a que venga el camión ¿La vereda? ¿Te quedaste? No, no, no Hablé con el Con el que yo le había venido Pancamos un poquito más Le dijiste Claro, sí, sí Ay, qué momento difícil Y bueno Pero fue todo para mejor Sí Claro Total Siempre Cuando pasan las cosas son para mejor Siempre En el momento uno no lo ve, obvio Y en el momento la sufrí Porque el dolor, claro Pero después Bueno, si vos lograste con la pareja saltar los siete años Te esperan varios años más de pareja Porque es como el De ventura, claro Esto es El Club del Moro Y hasta las diez De acá No se mueve nadie Hey Hostia, ¿qué estás haciendo? Quietito ahí, eh El Club del Moro La mañana de las cien